Buenas tardes, su salud es importante en Noticias RCN. Para el año 2015, la neumonía cobró la vida de 920 mil niños menores de 5 años. Hoy, gracias a la vacunación, esa cifra disminuyó en Colombia, está en 52.7%. Una simple gripe mal cuidada puede complicarse y convertirse en neumonía y también un simple lavado de manos ayuda a prevenirla. Esta enfermedad se produce principalmente por microorganismos, virus, bacterias sobre todo y la bacteria que más comúnmente produce esta enfermedad es una bacteria llamada el neumococo. La mejor forma de prevenir la neumonía es con la vacunación contra el neumococo, el permanente lavado de manos y en los niños más pequeños la lactancia materna hasta los seis meses. Lo que pueden sentir las personas es fiebre, tos y esa tos, digamos, se puede empeorar y dificultad para respirar, es decir, a las personas les cuesta trabajo respirar. En los niños pequeños, por ejemplo, entonces se puede ver como cuando ellos intentan respirar, por ejemplo, se les como que se les marcan las costillas cuando intentan respirar. No deje que su gripa se complique y termine en una neumonía. Cuando son gripes o resfriados leves, la enfermedad va a durar mucho menos tiempo, ¿sí? Y se va a intentar resolver en pocos días, eso es algo importante. En el caso de la neumonía, los síntomas al contrario, a medida que pasan los días, los síntomas se vuelven más graves. Los médicos formulan antibióticos para combatir la neumonía y para que en un futuro los pacientes no vuelvan a tenerla, pero ojo, esta enfermedad puede repetir. Cuéntenos sobre los temas de salud de su interés en nuestra cuenta, susalud.rcn.com. También puede vernos en Facebook y en Twitter de Noticias RCN. Escríbanos que nosotros le preguntamos al...